¡Hola Gamers! Yo soy Kari y el día de hoy estoy muy contenta porque les voy a hablar de Diablo 2 Resurrection. Yo sé, ustedes me conocen, sabían perfectamente que este video iba a llegar en algún momento de nuestras existencias, así que conocen muy bien que no puedo aguantarme el hype y sobre todo con esta entrega estoy muy emocionada porque Gamers no va a ser un remake, ¿ok? Esto va a ser solamente como pulir el juego, remasterizarlo para que se vea mejor, se escuche mejor y todos seamos bastante felices. Y lo que me encanta es que aparentemente ya entendieron, Blizzard ya dijo, ok, los fans quieren que sea oscuro, entendimos. Y miren, Diablo 3 fue una excelente entrega, pero llegaba un momento en el que yo sentía que estaba jugando Warcraft. Una versión de Halloween de Diablo en Warcraft y me quitaba un poquito el encanto, ¿no? A lo que yo estaba acostumbrada con Diablo 2 porque fue el que más jugué, créanme gamers, perdí mi vida con Diablo 2 y su expansión Lord of Destruction. Así que sí fue un cambio bastante drástico para mí y creo que para muchos también, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a ver situaciones más brutales, más viscerales, sangrientas y siniestras en Diablo, ¿no? Que llegaba un momento en el que se le decía, no veo nada, o sea, malditas catacumbas, no sé de dónde me va a salir el maldito monstruo. Y en Diablo 3 creo que sí se veía todo más iluminado, un poquito más bonito, caricaturesco. Y en esta nueva entrega, en esta remasterización, pues sí están tratando de respetar a Diablo 2 porque conocen todos perfectamente que la mayor parte de los fans de Blizzard, de cuestiones de Diablo, somos fans de Diablo 2 con su expansión. Entonces yo creo que bobos no son, dijeron, si lo arruinamos nos llevamos la soga al cuello, los gamers nos van a odiar aún más. Entonces aparentemente sí van a respetar la historia, no van a cambiar absolutamente nada, también las voces originales del juego van a permanecer ahí, los sonidos icónicos que caracterizan a Diablo van a conservarse. Así que en realidad solamente van a hacer que se escuchen un poquito más claros o bonitos, igual pues los gráficos van a ser un poquito mejor, aunque creo que va a tener la posibilidad de que tú lo elijas para que se vea como antiguo o como los gráficos más refinados y buenos, más pulidos. Así que en verdad me emociona mucho porque honestamente yo ya había escuchado el rumor muchísimo tiempo antes, pero no quería emocionarme, ¿saben? Y después de todo lo que había estado ocurriendo con Diablo 3 y todo esto dije, ay no, lo van a hacer feo, va a terminar mal, no, mejor no lo hagan. Pero ya que vi todas estas cuestiones, la verdad es que sí estoy bastante emocionada gamers, me gusta mucho que estén retomando todo esto por el aniversario, ¿no? Que ya saben que Blizzard cumple ya como sus 30 años y Diablo cumple 21, entonces desde que iba a cumplir 20 años lo habían como medio anunciado, por eso los rumores, pero al final terminaron diciendo, ¿saben qué? No lo vamos a alcanzar a terminar, así que mejor ni digan nada. Y ellos muy en silencio continuaron trabajando en eso, ya saben, secretos a voces y cositas así, entonces en realidad no hubo muchas noticias al respecto, pero gamers, créanme que creo que esta entrega va a estar genial y sobre todo porque a las nuevas generaciones les va a dar a conocer lo que nosotros vivimos al jugar Diablo 2 y todo este tipo de circunstancias en donde perdimos la vida muchas veces a manos del delicioso Diablo y de la oscuridad absoluta. Y también otra cosa gamers, las clases van a regresar tal cual estaban en Diablo 2, así que creo que eso le brinda otro plus porque creo que vamos a recordar muchísimas cosas. Sí nos va a dar como el toque de nostalgia, pero creo que está perfecto así, es un juego que no necesita más, ni que le quitan ni que le pongan, sino esos simples arreglitos, ¿no? Como el hecho de que también al parecer están insinuando que quizás podamos tener un espacio mayor en el inventario para todos los ítems o harán algo al respecto con todas estas cosas que añadíamos a nuestro inventario para tener más stats o cuestiones así. Eso está muy bien y me agrada la idea, pero esperemos que sí sea como lo que están diciendo y que seamos muy felices. Hasta ahora no hay fecha exacta del día de lanzamiento, solamente han dicho que costará alrededor de 40 dólares americanos y que será para todas las consolas, no solo para PC chicos, así que no van a tener excusa para no experimentar lo que es esta delicia de Diablo 2. Y también me gusta mucho que le estén dando a conocer a las nuevas generaciones lo que nosotros solíamos tener en cuestiones de terror con Blizzard, así que me da muchísimo gusto, ojalá que las cosas salgan. Ustedes que piensan gamers, yo honestamente sí estoy muy emocionada y me encanta esta idea, creo que volveré a pasar muchas horas de mi vida jugando Diablo 2 y quizás ustedes, si también se lo compran, podamos hacer alguna reunión por ahí bastante genial entre todos los gamers de Retro, Gamer MX. Así que ya lo saben, les digo, yo en verdad deseo que sea de la manera en la que están diciendo, porque creo que sí va a ser un punto excelente para Blizzard. Y bueno gamers, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado, no olviden dejarme sus comentarios y sugerencias respecto a lo que les gustaría ver y yo con muchísimo gusto les voy a traer el video lo más pronto que pueda. Y los saluditos de la semana son para mi lindísimo Alex Calleja. Y exacto, hay muchísima gente que rechaza los juegos solo por los gráficos, lo cual se me hace bastante absurdo, porque hay juegos que se ven súper bonitos y la jugabilidad está como de... me dejaste mucho que desear, pero como que siento que juzgan demasiado rápido y no se dan a la tarea de realmente envolverse en las historias de los juegos que no tienen los gráficos tan extraordinarios, pero sí, creo que eso es un fallo, es malo que la gente haga eso, porque la verdad es que los juegos que tienen a veces gráficos un poquito menos pulidos, son mejores historias, están mejores hechos, ya saben, ¿no? Pero ya ven cómo es la gente. También saluditos a mi queridísimo Dieguito, muchísimas gracias por todo tu apoyo y la verdad es que sí, tú eres de mis fans legendarios, desde que empecé te recuerdo mucho y que siempre me has dejado comentarios de apoyo bastante geniales y lo aprecio demasiado, en verdad significa muchísimo para mí que continúes aquí viendo mi contenido. Y como le digo a Alex, los gráficos, la verdad es que a mí no me importan mucho, en realidad me fijo más en la historia, en la jugabilidad y Super Metroid creo que es mi juego favorito, ay no sé, tengo muchos juegos favoritos, pero la verdad es que lo adoro muchísimo y también los Silent Hill, ¿qué te puedo decir? Yo estoy traumada con todo, así que por eso les digo que los gráficos en realidad no me importan, aún los juego y siento que se ven bien, que aportan lo que deben de aportar y que nos dan una jugabilidad bastante genial y un momento en donde pasamos un excelente rato, entonces los gráficos no tienen absolutamente nada que ver y la verdad es que a veces sí me pongo a cuestionar a la gente que luego luego como que juzga demasiado por el hecho de los gráficos y es como de, hay muchísimas cosas que hacen un videojuego, no solamente son los gráficos, pero ya ves cómo es la gente, ¿no? También saludito al lindo Deac y probablemente sí le escucharon los perros hoy, no lo sé, voy a revisar el video, espero que no, pero hoy creo que sí estuvo la presencia de los perritos, parece que los invocan, dreamers, para que me troleen. ¿Ven? No sé si lo alcanzaron a escuchar. También saluditos a Lustucru, muchas gracias por todo tu apoyo y te mando un abrazote, en verdad significa mucho para mí que estés aquí apoyándome continuamente y por último, ah, no es cierto, todavía me faltan más, ¡Uy! Esto me hace feliz, ¿saben? Cuando me comentan muchas personas. También saluditos a Trapito y la verdad es que a mí en lo personal me encanta la película de la cosa de John Carpenter y creo que sí te va a gustar, si te agradan todas estas cuestiones de sci-fi como medio alienígenas, thrillers, un poquito de suspenso por ahí, creo que te va a agradar bastante, en verdad te la recomiendo y la verdad es que es una de las películas que considero que tiene uno de los mejores, pues, efectos gráficos, bueno, que no son CGI y todo eso y hasta la fecha creo que aguanta, todavía se ve bastante decente, entonces creo que si te agradan todo este tipo de situaciones, te va a gustar mucho la película o por lo menos la vas a disfrutar. Ah, ya está. Bloopers. Ay, Dios mío. La vida es difícil a veces. Pero sí, sí te la recomiendo. O sea, igual para ti no te va a cambiar la vida, pero creo que es una película que sí deberías de considerar. Si te agradan todo este tipo de cuestiones como de sci-fi, terror psicológico y no saber de dónde te puede salir el peligro o quién es la persona que te podría asesinar, consideralo. Creo que sí te va a agradar. También, por último, saluditos a Cuerbolillo. Es el ojo del mal. El núcleo del mal aquí en Horrorama. La verdad es que a mí me encantan todo este tipo de cositas, entonces sí, es... No sé si el ojo es mi favorito porque también la calabacita de Halloween tiene su encanto, pero sí, es el ojo que todo lo ve y que nos trae el mal al canal. Y bueno, gamers, yo les mando un besote, un abrazo y nos vemos hasta la próxima. En verdad no sé si van a sonar cuestiones extrañas porque... los perros siguen ladrando y... todo me trolea. Bye. Para más contenido retro, siguen RetroGamerMX y si quieres ver juegos más modernos y vernos jugar en vivo, síguenos por LiveMX. cualquier comentario o sugerencia, déjalo en la caja de comentarios, nos interesa tu opinión. Los veo el próximo video.